No sé bien qué pasó pero sucedió No hay palabras para explicar mi error Tanto tiempo te di y voy Y te fallo así Sé que hay lágrimas que hoy saben a mí Yo que siempre pedí que confiaras en mí Tú lo hiciste y perdí Como siempre al final yo perdí Nunca pensé que una herida abierta Me hiciera sentir así Nunca pensé que una herida abierta Me hiciera sentir así No sé por qué cometí el error De traicionar lo que él no soñó Perdóname, vuelve por favor Vuelve por favor Sé que es mejor si te dejo ir Ya renuncié tantas veces a ser feliz Si tú no estás, no sé a dónde ir No sé a dónde ir No sé bien qué pasó, perdí la ilusión Confundí mi cabeza con tu corazón ¿Cómo pude mentir? ¿Cómo pude burlarme de ti? Nunca pensé que una herida abierta me hiciera sentir así Me equivoqué y sin darte cuenta Te toca pagarla a ti No sé por qué cometí el error De traicionar lo que nos unió Perdóname, vuelve por favor Sé que es mejor si te dejo ir Ya renuncié tantas veces a ser feliz Si tú no estás, no sé a dónde ir No sé a dónde ir Pero no te siento Como puedo hacer Es difícil volver a confiar Y aunque sé que no lo demostrar Yo por ti estoy dispuesto a luchar No sé por qué cometí el error De traicionar lo que nos unió Perdóname, vuelve por favor Vuelve por favor Sé que es mejor si te dejo ir Ya renuncié tantas veces a ser feliz No sé a dónde ir No sé a dónde ir Sé por qué cometí el error De traicionar lo que nos unió Perdóname, vuelve por favor Vuelve por favor Perdóname, vuelve por favor